Buenas amigos Julés, ¿qué tal? Ernesto Valverde del Chingurri llegó a nuestro club la temporada pasada por excedente del Athletic de Bilbao. Empezó la temporada con mal pie, perdiendo la Supercopa de España en ida y vuelta contra Real Madrid, dando una imagen muy pobre y penosa. Aunque luego en la Liga fueron las cosas un poco mejor. Sobre todo gracias a don Leo Messi, el mejor jugador de la historia y su excelente estado de forma, que duró más o menos unos cuatro meses. Ganábamos los partidos sin convencer, sin esquema de juego clara y sin táctica. Defendiendo un poco mejor, rezar y que nos salve el culo Messi. Esto en la Liga y en la Champions más de lo mismo, en la primera fase de grupos. Luego nos tocó el Chelsea de Conte en octavos. Un Chelsea que estaba mal y aún así en el primer partido, en Stamford Bridge, nos dieron un repaso táctico y en juego en los tres palos de William. Y otra vez Messi, en una genial pared con don Andrés Iniesta, empatamos el partido sin merecerlo. Y en la vuelta, Messi se luce, como siempre, y nos salva del fracaso. Toca la Roma en cuartos, nos ponemos a dar saltos de alegría, jugábamos el primer partido en casa, ganamos por 4-1 sin convencer y jugando mal, y lo mejor fue resultado. Nos vamos a Roma y todo el mundo sabe el resto de la historia. A la calle. Y Valverde confirmando las dudas de los aficionados culés. Mal planteamiento táctico, se bloquea, hace cambios mal que por cierto lo sigue haciendo, demostrando ser un entrenador chico. Y esta temporada, más de lo mismo, incluso mucho peor. La peor racha en liga, en 13 años. El equipo no juega nada, sin esquema ni táctica, jugadores como Malcom y Vidal marginados, que han costado un pastón, y la defensa un coladero. Y ahora viene el bombazo. Según dos medios importantes franceses, la junta directiva del Barça está convencida que Ernesto Valverde, no está capacitado para ganar la Champions League. Y ya está contactando con tres candidatos. En primer lugar, y el favorito, Thierry Henry, el ex azulgrana, que hizo un papelazo como segundo entrenador de Bélgica. En segundo lugar, Xavi Hernández, que ya puede entrenar recién sacado su carnet de entrenador. Y en tercer y último lugar, Antonio Conte, el ex del Chelsea, entre otros, que se encuentra actualmente sin equipo. Yo personalmente, y voy a ser muy sincero, prefiero que sea Xavi. Aunque algunos dicen que no tiene experiencia y tal, yo simplemente voy a dar dos ejemplos. Cuando Laporta ha contratado a Pep Guardiola como entrenador, han dicho el mismo, que no tiene experiencia. Luego, mira lo que pasó. Y lo mismo pasó con Zidane. Muchísima gente decía que Zidane no tiene experiencia. Y ya sabemos el resto de la historia. Yo espero y deseo que sea Xavi un chico que se ha criado en la masía, que conoce el club a la perfección. Y que yo estoy seguro, y me juego lo que sea, que va a ser el entrenador ideal que nos va a llegar a ganar el triplete este año. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.